Utiliza el mobile marketing para desarrollar campañas de publicidad, ya que el 78% de los usuarios españoles consulta su correo electrónico desde su dispositivo. Un 58% de los usuarios consulta su móvil para ampliar información antes de proceder a la compra en el establecimiento físico y un 35% visita la web para buscar más información tras ver un anuncio interesante en la televisión.